Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Música 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 Gracias por ver el video